¿Qué pasa con pitruenos? ¿Con pitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinyloke Y bienvenidos chicos a esta pedazo de serie Hoy nos toca chicos conseguir llegar hasta Giovanni, ¿de acuerdo? Voy a intentar llegar hasta Giovanni He mirado en una guía como se hace Espero no failear, la verdad, espero Espero que vaya todo bien Y... nada, si tengo que hacer cortes lo haré, ¿de acuerdo? Quiero que me dé tiempo a llegar hasta el líder Giovanni Así que, en teoría, en la guía que tengo aquí, ¿vale? Hay que subir a la cuarta planta, no sé ni dónde estamos Planta 2, ok, cuarta planta Y en la cuarta nos encontramos con... con... Atlas, creo que era ¿Atlas? ¿Se dice Atlas en español? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro Hay que ir hacia la izquierda Mira, un Porygon, tío, un Porygon ¡Gon, gon! Me encantaría tener un puto Porygon Vale, espera, hacia... sí, ahí está, ahí está Fijaos, ¿le veis ahí? A la izquierda, vale Pues vamos a ir para allá, hay que luchar contra este, yo creo ¿Este quiere luchar? Sí, vale Primer combate obligatorio por no haber subido un ascensor ¿En serio? Si hubiéramos subido un ascensor, lo habríamos esquivado What the fuck Voy a quitar al outie porque ahora mismo está un poco tocadete Además, ahora creo que toca combate doble, ¿sabes? Poco se habla de esto Y tengo al outie jodido ¿Debería curar? Yo creo que no, no vamos a perder el tiempo A ver, vamos a meter aquí al señor... Sándwich Por los loles A ver Hola Espérate, espérate un momento Espérate un momento que me lo estoy viendo venir Vamos con Hugh Hugh, que me da más confianza aquí Me da más confianza Hola Atlas, tú ¿Qué pasa, Atlas? Jefe, ¿conocés a este crío? Ay, que sí lo conozco Me dio por saco en una de las misiones ¿Conocés a este tipo de co? Sí, le conozco Sois tan lejos como para entrometeros en nuestros asuntos Para ser tan pequeños tenéis mucho coraje Por cierto, si estoy así vestido es porque vengo de entrenar Y la verdad que... Bueno, entrenar, de pádel De jugar al pádel, no de entrenar Por tu tono diría que nos tienes miedo aunque seamos unos niños Eh, mocoso, ¿no te hagas el estillo con mi jefe o lo lamentarás? Cálmate Basta con darles una buena lección A estos homezulos impertinentes Chicos Combate doble contra el Team Rocket Bastante serio Luchamos con Copic Eso, quieras que no, da algo de confianza A ver qué Pokémon tiene No me tengas un puto Metapod, ¿vale? No quiero un Metapod Rocket Atlas y Medium Recluta Vale Veamos Fearow Y Ninetales Vale Bien, bien, bien Pokémon Bueno, Pokémon bien Ahí está Hew Y que saca Slowbro Mega Slowbro ¡Uh! De lujo, hermanos De lujo Vale, sí, claro No, no, yo te lo compro Vamos que sí te lo compro Eh, voy a hacer tanzaleteo A ver No lo sé No sé qué hacer aquí La verdad Voy a hacer Puño Hielo Directamente Es que tienen Tienen 5 Pokémon, eh 5 fucking Pokémon Danzaleteo Vamos a hacer danzaleteo A ver qué tienen Vamos a observar Fearow usó Juego sucio Contra mí ¡Uh! Me quita mucho Pulso Sombrío Contra mí también Pero qué focus es este ¿Qué focus es este? Ahí está ese danzaleteo Ahora somos más rápidos Eso seguro Y a ver qué hace Por favor Slowbro Haz algo bueno Haz algo bueno Lanzar rocas Bueno Vale Vale, perfecto Vale, debe ser tipo fuego Ese Ninetills O volador Vamos con puño hielo A Ninetills A ver si es volador Con suerte Con suerte es volador Ahí está ese puño hielo Vamos Tengo que ser más rápido Ser más rápido Puño hielo No Es neutro Juego sucio Eh, cuidado Vale Ah, vale Slowbro Perfecto Viento cortante Ese viento cortante No me hace mucha gracia De que matara ese Ninetills Vale, lanzar rocas Y muere, ¿no? Muerto, Ninetills Bien Bien ese Slowbro Con lanzar rocas No es el mejor ataque De Slowbro Pero oye No está mal Al menos se lo compro Muk Muk normal Ok Eso Está bien que ataquemos Al de Al Muk Porque luego Nos quedamos dos contra uno Así que vamos a hacer Eh A ver Qué puede ser este Slowbro Eh Hidrobomba Al Slowbro Al Perdona Al Slowbro Al Muk Ahí está ese Hidrobomba Somos más rápidos Golpeamos Que sea muy eficaz Ya sería la crema Ahí está ese Hidrobomba Muy fresco Bueno Más de la mitad Perfecto Juego sucio A por mí Cuidado 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 Hugh No me jodas Hugh No me jodas Onda Trueno Vale Vale, Onda Trueno Te lo compro Te lo compro Mientras no me mates Yo te lo compro Ahora voy a cambiar Obviamente Lanzarrocas Muy sexy Y ese Muk No muere, tío Súper eficaz también Vale Vamos a sacar aquí Me va a hacer juego sucio ¿Verdad? Vamos con Yago Yo creo que Yago aquí Puede hacer un buen papel Venga Hugh ya estaba Hugh ya estaba jodido Compañeros Como se nota que no se meten Con el Slowbro Juego sucio Me va a quitar nada O sea, nada Perfecto Y rayo Que me puede quitar Un poco más Tío ¿Queréis dejar de hacerme focus? ¿Queréis dejar de hacerme focus? En serio Es un combate doble Doble Hay dos rivales Eh... Danza espada, tío Pero a ver, eh Mucho cuidado Mucho cuidado Porque el juego sucio Se convierte en un verdadero problema Voy a la sombra ¿Contra quién? Vale, gracias Gracias Contra Slowbro Bien, bien Y Foco Resplandor Para mí Para mí Para mí Yago Lanzarrocas Mátalo Mátalo ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto Ahí está el lanza espada Tío, ahora es un problema Porque como me haga juego sucio Y va a ser más rápido que yo Nada, no me va a quitar nada ese Firo No creo que me quite mucho ese Firo Es que es lanza espada igualmente O sea, quiero decir Es juego sucio Que es por un cuarto, creo Voy a hacer Golpe bajo Contra Firo Ahí está Vámonos Golpe bajo Somos más rápidos Y... ¡Uh! ¡Qué poco! Ah, es poco eficaz Bola sombra, ¿vale? No es contra mí Lo cual me gusta Me parece muy bien Ese Slowbro Está aguantando como un campeón ¿Solo tienes lanzarrocas? ¿O qué coño pasa? ¿Por qué no entiendo nada? Voy con demolición ahora Si es poco... Bueno, igual es poco eficaz También esto, ¿eh? Vamos a verlo Ahí que va esa bola sombra ¿Mata Slowbro? Creo que sí lo mata Sí, lo mata Cuidado, ¿eh? Que ya no tenemos al Slowbro De nuestro lado Y eso puede ser un problema Demolición Muy fresca Le quita poquísimo, tío Le quita poquísimo Yo no entiendo nada Persian de Alola Vale Eh... Demolición lo mata O sea que... Me vale Me vale demolición Ahí que va Vamos Vamos Triataque Para mí no Para mí no Para mí no ¡Ay, Yago! Vale Lo aguantamos bien Puño fuego Y Esfiro Debilitado Bien ¡Uf! Bueno, demolición Que no vale para nada No muere Yago De milagro De fucking milagro Y... Sándwich Bueno, bien Sándwich Bien Bien, buen trabajo ¿Qué me saca? Nidoking ¿Qué pasa con Nidoking y Nidoking, tío? Están en todos lados En serio A ver este Nidoking Me queda otro Pokémon, ¿eh? Y puede ser jodido Voy con Sándwich aquí, ¿eh? Voy con Sándwich porque... No quiero sacar a Tiziano todavía Ni a Albi Así que aguantamos con Sándwich Y después nos vamos a curar, ¿vale? Porque hay que ir a por Giovanni Y eso ya sí que puede ser... No sé, la locura Ese puño fuego Le quema, le quema, le quema No le quema Fuerza Lunar ¡Oh, mamá! Soy tipo veneno, ¿eh? Soy tipo veneno Vale, perfecto Perfecto ¿Qué focus me hacen a mí, tío? ¿Me hacen un focus? Que no es ni medio normal Eh... O... ¿Danza, le tengo? ¿Doble equipo? Doble equipo Vamos a hacer doble equipo Que si me quiere hacer focus Que me haga focus Pero yo me protejo con mi doble equipo Ahí está Doble equipo El próximo puede fallar Así que ahí está Eso que me llevo Y mientras Persia le podría quemar Teletransporte ¿En serio? ¿En serio teletransporte? No podrías cambiar, no Teletransporte Raichu Vale ¡Oh! Raichu de Alola Shiny ¡Qué bonito, tío! Parece de chocolate Parece de chocolate Terremoto Me da igual, Raichu Me da igual, Raichu ¿Qué más da? Podemos contra todos Ahí está Cabezazo Se sube la defensa Bueno, pues mira Eso que le quita Eso que se quita del terremoto Fuerza Lunar Para... Que no sea para mí, tío Vale, bien Bien Para Raichu Bueno Pues ya se lo lleva Ahí está ese terremotillo Y Nido King Y Raichu muerto Raichu Un saludo desde aquí, hermano Pobrecito Vuelve Persia Sí, vuelve Persia A ver, Nido King Te he quitado una puta mierda O sea, la realidad es esta Hora de lanzareteo Hiperrayo Y a tomar por saco ¿Por qué le he quitado tan poco? Le he quitado poquísimo Y he matado a mi compañero de equipo O sea, ha sido La jugada maestra, tío La jugada maestra La Fuerza Lunar Contra Persian Vale, bien No contra mí Nice Y Persian casi muere, tío Flipas Flipas ¿Cómo se sabe en la tabla de tipos? La IA, eh Se la sabe en mazo Todos son ataques muy eficaces Hiperrayo Muy fresco aquí No, a Muk no No sé Le va a golpear, ¿no? Dime que le va a golpear Hiperpoción Vale Vale Bien Copy tiene hiperpociones Perfecto Y hiperrayo Que va a Nidokin, ¿no? Supongo que irá a Nidokin Vale Perfecto Me he rayado por un momento Digo, igual no Ahí está hiperrayo Y Nidokin muerto Perfecto Ahora vamos a cambiar Para evitar comernos La recarga Y... Yago sube al 37 Bien, Yaguito Sube ahí Refrescate ¿Qué le queda? Fucking Dragon ¿No me ha dejado cambiar de Pokémon? ¿No me ha dejado cambiar de Pokémon? ¿En serio? Yo pensaba que podía cambiar Qué raro esto Vale Pues Me tengo que recuperar Puño Fuego Ok Qué malo Qué malo sería brutal No, no, no Avalancha Lo falla con Percian Vale Me quita ¿Cuánto me ha quitado? No me he fijado Me ha quitado un poco, ¿eh? Estoy por hacer hiperrayo, ¿eh? A tomar por saco Me la voy a jugar Que somos Leones O huevones Hiperrayo Soy más rápido Y más poderoso Ahí está ese hiperrayo Vamos Mátalo Mátalo Sería brutalítico Sería brutalítico Ni de coña Y tenemos que recuperarnos Así que mucho cuidado Tengo un doble equipo, tío Si vas a hacer avalancha Podrías fallarlo Si vas a hacer avalancha Podrías fallarlo No lo falla, tío No lo falla Sándwich Sándwich Seis peces Vamos a morir Vamos a morir No tiene que fallar, tío Si haces otra avalancha Tiene que fallarlo Dime que sí Mátalo, Percian, por favor O quémalo O algo Haz algo de provecho Puño Fuego Quémalo Mátalo Haz algo No Avalancha No lo falla contra mí, tío Me la he jugado, tío Me la he jugado de más Me la he jugado de más Lo sabía, tío Sabía que algo iba a pasar Sabía Que algo iba a pasar, tío Puto Dragonite Bueno, pues Esto es un problema, ¿eh? A ver No me encantaba Hypno, ¿vale? No me parecía El mejor Pokémon del planeta Todo hay que decirlo Tenía unos ataques Un poco Meh Vamos a hacer chupavidas No sé por qué chupavidas La verdad Pero bueno Puño Fuego Oh, quémalo Por Dios Ni de coña, tío Salpicadura Ahora hace salpicadura Ahora hace salpicadura El cabrón Chupavidas Mátalo Dime que sí Vale Bien Me la he jugado, tío Pues ahora toca Giovanni, ¿eh? Y esto sí que no me hace ninguna gracia No sé si dejarlo para el siguiente capítulo Si ir a por Giovanni directamente Es que creo que encima Giovanni Creo que antes hay Team Rocket, ¿sabes? Lo cual ya sí que Pa Me peta la cabeza Apartaos Adiós Vamos a tener que ir a hacer episodio de capturas, ¿eh? Después de Giovanni Vamos a hacer capturas a muerte por la zona de la derecha Las rutas de la derecha no tenemos ninguna Llave magnética Bien Tenemos la llave, chicos Podemos ir al piso 8, creo que es Al 8, a la parte sureste Vamos a ir a curar Vamos a dejar a... A... Joder ¡Qué mierda, hermanos! Piso bajo Vamos a dejar a... A nuestro himno en el PC Pobre himno, tío Es que sí, me la he jugado, ¿vale? Soy consciente Pero joder Es que no ha fallado ni una avalancha Tenía un doble equipo, tío Un doble equipo Avalancha tiene 80 de precisión Y yo tenía el doble de evasión O sea, es que... En serio En serio Qué mala suerte Vale, por aquí era El centro Pokémon Creo que hay combate contra el Team Rocket ahora Y... Me da mala espina Me da malita espina Es doble también Pero esta vez doble mío, ¿sabes? O sea, los dos Pokémon son míos Curamos Llevamos una racha de capítulos tensos Que te cagas Pero que te cagas Los demás han hecho un buen trabajo La verdad, todos han hecho un buen trabajo Pero es que los combates dobles, tío Me dan... A ver Vamos... No, no Bienvenido a centro Pokémon No Vamos a dejar al Pokémon No quiero curarlo Quiero dejarlo Pokémon Caja de Pokémon Y dejamos a nuestro Pobre Hypno En los muertos ¿Cuál es el último muerto? ¿Polygraph? ¿Polygraph murió? Sí, Carlos murió Sí, 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 murió Sí, sí, murió Le quitamos Tenemos a Virolai A nivel 21, tío Jigglypuff 36 JD 23 Abra 30 Belsplug 38 Pues voy a meter a Jigglypuff, ¿no? Bueno, vamos a meter a Belsplug Que así evoluciona, ¿o qué? Por los loles ¡Por los loles! Da igual, no creo que lo utilice, la verdad Es... No es shiny O sea que... Otra vez nos ponemos con 3 shinies solo, ¿eh? Oh, holy, 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 moly Ojito, ojito Suave, suavesito Vale, creo que tenemos que ir a la planta 8, ¿vale? En la planta 8 Ir hacia el sureste Creo Ahora lo miramos otra vez, por si acaso Porque no quiero failear Vamos a coger el ascensor Planta 8 Espérate, lo voy a ir mirando, ¿vale? Porque así ya lo tenemos hecho Eh... Planta 8 Y 10 GT al sur oeste Es decir, sur e izquierda Vale, sí Es la zona de... La zona de curación ¡Joder, soy retrasado! Era la zona de curación Y me he ido hasta el centro Pokémon Bueno, da igual A ver, señora Rocket Este combate era obligatorio, creo Y si no, pues da igual Vamos a combatir Señora Rocket Un Pokémon Que de las señoras Ha convencido en un señor Ductrio No recuerdo Qué tipo era Ductrio Porque no lo he tenido nunca Yo creo, ¿no? Creo que Hew ¿Vas a poder contra este Ductrio? Yo digo que sí Nivel 37 Puya lociva Poderosísima A ver cuánto le quita Vamos a ver Vamos a ver Uy Más de la mitad Que no está mal Cola de dragón Vale, pues nos hace cambiar de Pokémon Qué bien Qué bien Que salga No sé Liquid Bueno Bueno Yo creo que con un Golpe bajo Lo matamos ¿Puede ser? ¡Puede ser! ¡Vamos! Perfecto Ok Era un Pokémon solo, ¿no? Creo que sí Maestro Karateka A tu casa A tu casa acercarte A ver, abrimos aquí Llave magnética Perfecto Sé que hay un montón de objetos aquí, ¿vale? De hecho hay una Master Ball No sé ni dónde Pero ¿Esto qué es? Revivir ¡Wow! ¡Wow! Un revivir increíble Voy a curar Es hablando con esta, ¿no? ¡Uy! Soy una espía Vale Perfecto Me cura No por nada Sino porque hemos luchado contra uno, creo Y ya está Ahí está esa llave magnética Muy fresca Y por aquí Este combate no es obligatorio Así que nos lo saltamos Gírese usted Perfecto Gracias Y por aquí Nos teletransportamos Ahora sí que hay combate, creo ¿O no? ¿No era aquí? ¿No era aquí? Espérate Abre la puerta Coge el revivir Cura tus Pokémon No sé qué Vale Es a la derecha de esta Luego coge el que tendrás en la habitación a la derecha Donde apareces Vale Este de aquí Ok Vale, 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 vale Ahora entiendo Ahora sí Ok Vale Estaba perdido Pensaba Pensaba que no era por aquí Menos mal que vamos a mirar una guía Porque si no Ojo Ojo Tío, los teletransportes son un LOL increíble Pero bueno Tú de nuevo Sí, ¿qué pasa? Es más ¿Sabes lo que no va a pasar? Vosotros por aquí Me descojono No permitiré que lleguéis hasta donde se encuentre el jefe ¿Cómo? ¿El jefe has dicho? Echo, ¿crees que? Estamos muy cerca Así que ¿El jefe hace o el Team Rocket? ¿Está en el edificio? En ese caso Yo me encargaré de él Vamos Echo Es la oportunidad ideal para derrotarlo ¿Me oyes? Te vas a enfrentar a mí Vámonos Copi se queda aquí Para que nosotros podamos ir a por el jefe Creo que es Team Rocket primero Lo cual me Bastante me Por aquí ¡Alto ahí macoso! Sí Cuidado chicos El jefe está en una reunión muy importante Así que ya puedes darte media vuelta O prepararte para luchar ¡Miau! Combate, ¿no? Directamente Ahí está Ahí está Eh, chicos Minuto 20 de vídeo Sé que se va a hacer largo Pero es que si no No avanzamos una M ¿Vale? Así que vamos allá Vamos a ello Combate contra el Team Rocket Espero que se dé bien Que se dé bien Seis Pokémon, ¿no? Seis Pokémon Confirmamos Vidril Mega Vidril Vinsir Pensaba que eran megas Tío Pensaba que eran putas megas Estaba acojonadísimo Pero acojonadísimo Vale Nivel 41 Puya nociva El Pinsir No te creas que me gusta mucho Puya nociva El Pinsir Y Albi va a hacer La tiegazo al Pinsir Va a tomar por el culo Vamos a poner Pinsir a muerte Y ya está Puya nociva muy fresca Ahí está Le quita Le quita bien Le quita bien Ahí está Rompeco Rompecoraza del Vidril Rompecoraza del Vidril Me cago en Sampito Pato Y yo atacando al otro La madre que me trajo Vale, pues hay que atacar al Vidril ahora Ataque aéreo Ataque aéreo del Pinsir ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! Dale con el latigazo No lo falles No lo falles ¡Vale! Vamos a irse latigazo muy fresco Que se come Pinsir Y bien Puya nociva lo mata Puya nociva manta a Pinsir Que eso está bien Pero ahora este Vidril Eh... Latigazo, ¿no? O sea, yo creo que el latigazo es lo mejor Ahí está Súper diente Vale, me quita la mitad de la vida ¿No? Sí Sí Vale, bien, 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 bien Puya nociva Pinsir muerto Debería morir Nice Nice Y ahora latigazo a... A... Latigazo a... Al Vidril, por favor Por favor, lo pido Qué raro que no fueran megas, tío Pensaba que iban a ser megas Y ya estaba yo flipándolo Ahí está ese latigazo Y Vidril debilitado Nice Nice, vale, bien Bien Bien, avanzamos Seguimos avanzando No nos han quitado casi nada Un poquito de vida Un poquito Un poquito Ají, un poquito, bastante Snorland Charizard Vale, Charizard es bien Mega Charizard Vale, ya sé dónde están las megas Ya sabía yo dónde estaban las megas Eh... A ver... A ver... Me la voy a jugar, ¿vale? No debería, eh No debería jugármela aquí, tío Belsplot qué tipo era, tío Igual me sirve Fíjate lo que te digo Tierra lucha A ver Quiero hacer terremoto Pero claro El que mejor aguanta el terremoto es Hew Eso está clarísimo Voy a hacerle Puya Nociva A ver... Puya Nociva al Snorlax Y terremoto, tío Me da igual la vida Me da igual la vida Vamos allá Malicioso Hew No No, no, no Me baja, ¿qué? La defensa Oh, mama Me voy a comer un terremoto muy fresco, eh Puya Nociva Soy más rápido que ese Snorlax Ok Bien, Lemenda Poco eficaz Ah, terremoto Vale, va Hew, aguántalo Aguántalo, vale Lo aguanta bien Hew Y Charizard lo... ¿Snorlax muerto? Y Charizard no ¡Ostras! Snorlax es muy débil a la tierra, eh Muy débil Vale, le queda uno Charizard... No me lo creo It was at this moment He knew He fucked up ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Hala! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, cuidado Porque me ha hecho malicioso Y esto... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero hacer terremoto otra vez, claro Pero ya no me gusta tanto el asunto Albi tiene buena defensa Sí Coño, si Albi es el que va a hacer terremoto Seré retrasado Eh... Yago tiene buena defensa No Bueno, más o menos Charizard tiene buena defensa Pero claro, no puedo hacer terremoto Y sacar a Charizard, ¿no? Eh... Buf Buf, buf, buf Estoy jugando con puto fuego aquí, eh Puedo hacer hidrobomba Puedo hacer lanzaleteo Madre mía este combate, chicos Voy a hacer puño hielo Al otro Charizard Madre... Dos mega Charizard Es que esto es de puta broma, tío Terremoto Y ya está Y que sea... Puya lociva, vale No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tenía puya lociva, tío Patada baja Tenía puya lociva Y el Charizard ese no le afecta, tío Me cago en mi vida Tenía que haber cambiado, tío Soy retrasado Soy puto retrasado, tío Tenemos problemas muy serios en aquí Muy serios ¡Muy serios! Y toca Giovanni, tío Y queda Giovanni Hugh, tío Hugh era más que clave Odio los combates dobles Odio los combates dobles Bueno, voy a sacar a Tiziano Tiene puya lociva Yo qué sé Tiene patada abajo A ver, soy más rápido Eso seguro Kangaskhan Venga Venga La fiesta de los Pokémon poderosos, tío Fuego resplandor al Charizard Y no puedo hacer terremoto Obviamente Pues latigazo a Al Charizard Me voy a cargar al Charizard Porque es que si no Es que si no Ahí está ese foco resplandor Que se come y se muere ¡Vamos! Golpe crítico Uf, chavales Dos shinies Masacre Masacre en un capítulo, tío Patada salto alta La madre que me parió Uf Estaba flipándolo, tío Lo estaba flipando Digo, me mata Me mata Vale, va a hacer patada salto alta Pues aquí entra Yago Obviamente No voy a meter al Autic Es tipo hielo Y aquí metemos latigazo otra vez Qué mal, tío Lo siento Hoy he jugado un poco mal, eh Hoy he jugado bastante mal, de hecho Picotazo ahora Ahora hace picotazo el cerdo Ahí está el latigazo Que no le mata Y yo voy a hacer Golpe bajo Que tiene prioridad Y latigazo Y ahora a ver qué pasa Lo mataré Lo mataré ¡Lo mato! ¡Oh! Vale Se acabó Qué pena que Yago no sea shiny, tío Qué pena Porque sería brutal Hemos perdido dos shinies en este capítulo, tío Dos shinies Uno no me parecía bueno Pero es que el otro era buenísimo Hew era la clave, tío Vale A ver, aquí está Giovanni Obviamente no podemos ir a por él Ya se acabó el capítulo de hoy Mañana Giovanni Voy a levelear a no shinies Y veremos lo que hacemos Les pondré botes, ¿vale? En el próximo episodio los tenéis Así que nada más, chicos Espero que os haya encantado este pedazo de capítulo Lo siento Hemos perdido dos pokémonazos shinies Estamos jodidos Necesito más Necesito más shinies Así que Mañana después de Giovanni Tocará Tocará en capturas Así que nada más Nos vemos en el próximo episodio Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!